Música Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Estoy bastante bien? Para comentar al avance del capítulo número 5 de Kuma Kuma En fin, el último capítulo después de que fue un poquito ¿Cómo decirlo? Un poquito un capítulo de sufrir Por el simple hecho de que vimos como la Oka se le enfermaba Fue un poco duro, la verdad Pero nuestra querida Kuma Kuma Yuna One-chan lo curó Pero antes de eso, de la tristeza, vino un poco de coñas Por el hecho de que un noble presenta a su hija Cuando Yuna le decía, un noble, ya sabemos lo que va a pasar Como yo siempre digo, cosas malas pasan con un noble Así que, al final en el caso, no pasó nada Fue bueno y nada, me gustó la... Me gustó como el otosa noble cuida a su hija noble, la verdad No es en plan típico, caprichos No, fue algo normalito, me gustó, la verdad Y bueno, es una parte, fue la parte triste Lo de la Oka se, que casi se nos muere la Oka se Pero menos mal, Yuna tiene poderes del demonio Que cura a todos Lo mismo que pasaba en Fury, pues igual Con Kaede Pues igual Pero menos mal que no pasó nada Y salvó la Oka se, ni nada Hay familia y todos se quieren Me gustó el capítulo, menos mal Porque si no, se llevó a morir la Oka se, yo me tiró por la ventana Menos mal En fin, capítulo número 5 Oso criapollo Yuna estaba tratando de disfrutar comprando y comiendo en el mercado De repente algunos niños la notaron Estaba vestida con ropa, bueno, se notan Estaban vestidos con ropa sucia Y padecían terriblemente hambrientos Si sigues el orfanato donde viven Incluso el edificio está hecho... Girones O sea, está hecho mierda Me parece que Cliff, el señor está involucrado En esta pobre vida O sea, el noble ¡Ja! Me caga Y encima ya tenemos un favor del noble Genial Putos nobles Al final sí tenía razón Si es que me cago en la puta Putos nobles Si es que no os perdonáis Ni una ¡Hijos de puta! En fin Yuna no echan dando comida A los pobres Bueno, este niño no sé quién es Pero supongo que son los pobres Los pobres Los pobres Laokazan Ya más o menos Ya estable Con Yuna no echan Algo le está pidiendo Esta No me acuerdo Cómo se llamaba Pero era de Si no fue la memoria De La mercader Esta Que se interesó mucho Por Yuna También Y el Cliff Verás tú Verás tú Verás tú El noble ¿Qué estás planeando Cabrón? ¿Qué estás planeando? ¿Qué vamos a pillar? En fin Veremos qué va a pasar Yo espero Que ese noble Sea buena persona Que su hija Estó linda Y que no sea Un hijo de Esperemos Esperemos Que si no Esta güey se aprendió Aquí Lleve sangre Lleve sangre Ya os lo digo En fin Así es el capítulo Oso cría un pájaro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En fin Así que Veremos qué va a pasar Los avances Van a ser Que recuerdo Bueno De verdad Estos enemigos De un solo golpe Y un solo esfuerzo Y sabes De esta manera Menos En la segunda temporada Que fueran Pero bueno En fin Veremos qué va A pasar El noble Será Funado Lo veremos En el siguiente capítulo En fin Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Así que Ale Hasta la próxima Adiós